Bueno, Cami, ¿qué está faltando para ganar esos partidos contra grandes rivales y en estadios grandes? Creer. ¿Cree en ti misma? Sí, falta creer. He tenido partidos en varias oportunidades donde he estado ahí muy cerca, pero sí se me han escapado. Me gusta, obviamente, hoy sacarlo adelante. De por sí esta gira, bueno, hoy no jugué tan mal para cómo me sentía. Esta última semana no me sentía con mucha confianza y estaba un poco insegura. Y hoy entrar a cancha y era como que, bueno, voy para adentro, voy a tirar pelotas adentro porque no me sentía jugando muy bien. Pero bueno, por lo menos ya cuando vi que el partido estaba ahí y que tuve mis oportunidades, no las tomé. ¿Hay ansiedad? Pues tengo muchas ganas de ganar. Eso creo que es bueno, pero hay que saberlo manejar. O sea, como que cada vez que entro a la cancha, de verdad entro con un hambre y unas ganas de pasar rondas, de ganar, de competir. Y a veces estoy tan ahí que es como que creo que tengo que aprender a manejar eso un poco. ¿Estás haciendo un trabajo psicológico, terapia? Sí, claro. Pues hago con mi psicólogo y eso, pero creo que también eso viene más de mí, ¿no? Al final, pues a ti te dan las herramientas, pero tú eres el que decide cómo y cuándo usarlas o cómo usarlas y en qué situaciones. Entonces, creo que está en mí en poder creer. ¿Cómo, durante el partido, en el transcurso del mismo, sobre todo el final del primer set, cómo te... ¿Cuándo viste que ONS estaba teniendo problemas físicos, cómo fue esta situación contra ti? Pues estaba, sí, se le veía, no sé, como cansada, no sé qué tenía, la verdad, no... Estaba como, sí, como no sé si era como enferma o algo así. Ah, bueno, mentira, sí está mismo porque eso fue lo que me dijo cuando terminó nada más. Y nada, pues yo solo estaba, creo que eso me afectó un poco porque como que venía jugando bien. Y ahí me puse 5-4 y pararon el partido y como que volver ahí a retomar. Pero bueno, o sea, como que tenía que jugar con eso, o sea, ya pasándolo, o sea, como que ya había llamado el físico, ya no podía hacer nada, yo no podía controlar eso. Ya ahí para adelante tenía que saber cómo jugar los siguientes puntos y sí, cometí más errores de los que venía haciendo, pues, para ponerme 5-4 arriba. Entonces, pues, nada, yo creo que eso me afectó, pero no puedo hacer nada ahora. ¿Tienes más en español? Me llama la atención algo que dijiste, Camila, y que estás un poquito ansiosa con el tema de que quieres ganar y que no puedes. ¿Será producto de que tienes que defender muchos puntos? No tengo que defender nada, en realidad, ahorita. ¿Tienes que mantenerte en ranking o el ranking te presiona o algo así por el estilo? No, porque, pues, al final lo que te decía, no, ahorita no tengo nada que defender y solo voy a sumar, entonces, bueno, me puedo mantener, así que da igual, pero la verdad no me estoy enfocando en el ranking o en, o en, o en, sabes, como que, ah, que tengo que ganar acá o tengo que sumar acá o esto, sino en, solo quiero competir, quiero, ya ahorita me siento bien y me siento sana, entonces, es como que tengo, es esas, pues, esa es la misma ansiedad de, sí, de poder sumar, entonces, es como que, pero ya no en punto, sino en mi tenis, o sea, como que quiero poder entrar a la cancha y jugar a lo que yo sé, no sé cómo explicarlo, o sea, como que entreno y trabajo y me esfuerzo y hago las cosas que siento que tengo que hacer, porque, yo sé que las personas, como que no tienen que mejorar el saque, tienen que mejorar, eh, que la intensidad, que tienen que mejorar una cosa, que tienen que mejorar lo otro, eso es lo que yo hago todos los días, o sea, yo me levanto todos los días a hacer eso, no me levanto a hacer otra cosa, o sea, así como cada persona tiene su trabajo y que se levanta o va a la oficina de seis a doce y después de, de dos a ocho o a seis, no sé, lo mismo hago yo, yo me levanto y me levanto a trabajar en lo que tengo que mejorar, entonces, son, son muchos aspectos, no es como que, llegue aquí, llegue a jugar porque, ah, tan bonito que es venir acá a los Grand Slams, no, porque yo quiero, pues, poder competir por los títulos, entonces, es como, como sí, como eso, o sea, la, el, como que sé que estoy cerca y siento que estoy cerca, pero, pero depende mucho, pues, primero de Dios, pero también de mí, como de, de poder empezar a confiar en que, en que puedo estar acá. Y en esa línea, ¿qué piensas para el próximo año? ¿Cuáles son tus metas? Este año no se ha acabado, entonces, pues, hay que seguir subiendo, yo tenía, pues, tengo una meta de, de meterme entre las veinte, entonces, puedo seguir apuntándole a eso, no tengo ni idea de qué tengo que hacer, ni qué tengo que sumar, ni nada, puedo jugar partido a partido y torneo a torneo, que es lo que me falta, entonces, pues, esperar a ver, pero, pero por lo menos esa es, esa es mi meta y todavía lo, lo, lo sigue siendo, eh, y para el año entrante, no sé todavía, eh, tengo que esperar a ver cómo termina este, yo creo. Y ves arriba a Quina, a Sabalenca, a las grandes, y dice, ¿qué tan lejos estás de ellas? No, no sé, o sea, creo que eso es, depende mucho de cada partido, pues, este año jugué contra las mejores del mundo, en, creo que en todos los torneos jugué contra las mejores, pero es que es, es una realidad para poder tú estar, eh, en las rondas finales tienes ganarlas a las mejores, entonces, bueno, el año, el año, el principio de año jugué con Iga, eh, después jugué con, eh, con Carolina, eh, no, perdí en, en Lyon me metió 6-2, 6-2, eh, después jugué en, volví a jugar con ella en, ah, perdón, en Madrid jugué con Sabalenca, en tercera, que fue un partido que estuvo ahí, 6-4, 7-5, que cosa que, en, hace dos años me había metido 0-1, 0-2, no sé, no había hecho más de dos games, eh, después jugué otra vez con Carolina, le gané a Carolina, o sea, si tú haces, si hago un balance es como, han sido partidos que han estado ahí, que yo siento que he estado ahí, tuve mejor victoria contra Carolina García, que es una jugadora increíble, o sea, juega muy bien y, pues, ha estado en semifinales de, de slam, ha ganado títulos, entonces, como que, si hago un balance, creo que, pues, que, que puedo estar ahí, es, es creer y confiar y tomar esas chances, esas oportunidades, tú con ellas, el mínimo chance que les das, lo, lo toman, lo agarran, creen en ellas y van por los tiros, a veces, eso es algo. He visto el final del partido que has compartido un momento con Ons, que te has quedado hablando en la red, quería preguntarte si puedes compartir con nosotros que has, no sé, que le has dicho, que te ha dicho también ella. Pues yo le pregunte que cómo estaba, que si estaba bien, pues, me he compartido que estaba un poco, pues, como enferma y eso, y, pues, es entendible, se disculpó por lo del, por lo del llamado al médico, y, cosa que me parece normal, porque, pues, sabes, si te sientes mal, es normal llamarlo, y, y nada, y, pues, yo la felicité por, porque al final es una guerrera, o sea, o sea, guerró el partido y, y lo sacó adelante sintiéndose como se sentía, y, y ya, eso, eso fue lo que.